muy bien amigos nuevamente vamos a hablar un poco de este compresor o sea más que nada una utilidad para masterizar y más que un compresor tiene a ser un compresor dinámico multibanda se puede trabajar hasta con cuatro bandas grave medio medio y agudos que tiene esto bueno no es no lo veo muy fácil de manejo pero pero puede dar un toque mejor a la música acá tengo un tema que lo hice en el 2011 un tema que tuvo unas cuantas descargas y vamos a tratar a ver si lo podemos mejorar un poquito con esto porque ya en el 2011 no había esta herramienta para reason pero lo que vamos a hacer aquí es mostrar un poco el potencial de esta herramienta no de esta extensión y como todo en el store digo hay cosas que la pueden probar sin necesidad de comprarla y ustedes ven si les vale la pena gastarse un dinerillo ahí la compran y si no la prueban y sacan sus conclusiones yo acá no lo veo muy mal está bastante bueno la aplicación y tiene mucha función pero hay que tener buenos vídeos y recuerden que a mí me pasó y algo básico que ustedes tengan que tienen que tener para masterizar es tener primero unos buenos monitores o sea no precisa que sea algo caro de gama media los monitores de estudio son algo elevados en precio pero yo por ejemplo tengo unos berringer ms 20 son algo chico pero a mí me yo le da un palo tienen como como cinco o seis o siete años y aún suenan bien y están bastante en buenas condiciones pero bueno está el futuro se espera tener algo mejor bueno digo no soy el rey o ingeniero de la masterización no pero por lo menos les voy a dar un adelanto porque ustedes los vean y saquen un poco las conclusiones de lo que es este rack stage y bueno en la descripción del vídeo te voy a tratar de poner los links si quieren ir a la tienda van directo y van a ver por el nombre salen seguido no hay misterio vamos a probar algo por arriba lo que interesante que veo que tiene varias formas de entrada de filtro de de la señal que entra o sea puedes usar en señal perfecta que supongo que es señal digital de 24 y 12 y después señal analógica en 48 y 24 o si no bypass si no lo vas a usar y después tiene el splitter 2 acá ven a la entrada entra por el splitter 1 y ahí se divide entre el 2 y el 3 y si quieren activar el 4 ya tienen que activar esta parte acá y ven que la flecha acá se marca no ahí está desactivada ahí activada que eso es algo que no entendía pero después de con un poquito de de paciencia le van encontrando la vuelta no bueno vamos a probar un poco lo que es esto no 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 Acá por ejemplo si ponemos solo podemos escuchar la banda solo para ajustar la compresión individualmente de la señal o si no, un bypass y después acá tiene las funciones excepcionales, look ajea de pico y bueno tiene el imitador, el gates y el compresor y después la entrada, acá le dan la entrada, la potencia, el power que le dan ustedes yo en realidad no, lo uso en cero básicamente pero si ustedes ven que distorsiona o capaz que le pueden disminuir un poco la entrada o si ven que le dan un poco más de efecto ganancia a la compresión le dan un poco de entrada y bueno está, esto banda 2 acá también lo podemos usar en solo, bypass, etc. eso es individual por banda ya ven el splitter 1 trabaja en genérico para el resto, ya sea el 2 y el 3 y ahí ustedes trabajan la frecuencia por ejemplo el splitter 1 y básicamente lo vamos a usar en los graves supuestamente, perdón el splitter 2 lo vamos a usar en los graves para trabajar las frecuencias más bajas y después el 3 lo vamos a usar para las frecuencias más altas y bueno vamos a trabajar un poco 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 más y bueno vamos a trabajar un poco más Y aparte tiene la ventaja de usar un limitador, un gate, aparte solo de la compresión. Está muy completo, diría que está bastante completo. Bueno, esto es todo y espero que a ustedes les gusten y le puedan sacar el jugo como ustedes quieran. Y atrás, en la parte posterior, tiene mucha utilidad, que es algo un poquito más avanzado. O sea, que hace un poco de maña para usar esto, porque se le puede escurrir bien el jugo y hacer que esto... La empresa es Flower Audio, for Dying. Bastante completo. Se puede sacar un buen provecho a la masterización. Y si les gusta mi video, suscríbanse.